hi mis divas y mis divos bienvenidas una vez más y bienvenidos a este su canal en esta ocasión les traigo un diseño para estas temporadas como ya es de costumbre les voy a estar subiendo una serie de vídeos o de diseños para estas temporadas fiestas navideñas en esta ocasión voy a estar utilizando sus dos colores que pasaron aquí en pantalla que es el rojo y el negro porque vamos a estar haciendo unas uñas estileto en esta ocasión van a ser en punta estileto o punta lanza como las conozcan y la primer perla como pueden pueden ver la vamos a aplicar aquí entre el borde libre aquí el acrílico está un poquito como pastosito o pues así está medio rarito pero es porque está haciendo bastante bastante frío aquí donde yo vivo y este y pues si se batalló un poco más yo en serio para hacer este vídeo batallé mucho 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 más de lo normal de lo que yo batallo para hacer los vídeos o para hacer las uñas aquí grabándoles el procedimiento de cada uña que yo estoy haciendo la verdad hoy si batallé mucho más mucho más no se imaginan el batallar que sufrí para poder hacer este diseño pero con todas las todas las ganas y la actitud para poderle subir un vídeo diario bueno aquí vamos a estar aplicando otra perla en el área ya de peralte aquí donde está a media uña natural y esta la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta como pueden ver el acrílico se hace como agua así super es súper aguado y eso que tiene la mínima de humedad o sea yo el pincel lo pongo lo mínimo por lo mismo porque está haciendo frío y tiende mucho a escurrirse hacia los lados y aún así el acrílico no no se presta para hacer la aplicación muy bien pero pues ahí batallando y todo logré hacer el diseño mes como pueden ver se me escurría un poquito para los lados el lado de de piel pero después limpia muy bien limpian con el mismo pincel humedecido con él con el monómero antes de que se que sí que eso me lo preguntaron y es esa forma en lo que pueden limpiarse a nomás con el puro pincel humedecido con monómero y limpia en esa área antes de que el acrílico seque para no tener futuros desprendimientos prematuros en nuestras uñas acrílicas aquí estamos aplicando el color rojo de igual manera vamos a hacer la punta estileto hasta el número 7 y se fijan la verdad estoy nada que ver con otros vídeos que subo vean cómo se pega el acrílico al pincel como como lo jala donde está súper como húmedo y eso que vean el pincel que no se ve tan humectado o sea no se ve tan tan húmedo el pincel y aún así estuve batallando súper mega canejo entonces aquí de igual manera como le hicimos en la punta en la uña negra vamos a ir aplicando perla por perla hasta llegar a terminar lo que es esta uña en estileto del número 7 y yo pues agradeciendo les y muchos saludos hay una persona que me pidió saludos creo que se ha pedido flores algo así este amiga discúlpame para el otro vídeo si te doy tus saluditos déjame apuntar tu nombre bien pero ahorita lo que quería ya era grabar el audio editar el diseño y subirse los a compartir para que ustedes tengan una idea más en que lo que se pueden hacer en este mes tan o sea tan lleno de fiestas ya ven que viene el 24 viene el año nuevo para todos los de méxico y la gente que también están otros países y celebran las mismas fechas muchas felicidad muchas felicidades e muchos saludos saludos a todas mis suscriptores y suscriptores que me han estado apoyando aquí en mi canal aquí en esta uña negra como pueden ver hice la base súper delgada porque aquí vamos a estar haciendo una rosa y vamos a estar la encapsulando entonces cuando tú vas a hacer una tercera dimensión tiene que ser en bajo relieve lo más plano que tú puedas hacerla pero debes de crear una base súper súper delgada también lo más delgado que tú puedas para poder hacer este trabajo y al momento de encapsular no te quede tan grueso y al momento de limar no te cueste mucho trabajo como pueden ver les enseñe el pincel que es un número 4 la punta es así como en triángulo y la verdad si me funcionó pero como les digo el acrílico me estaba dando un un batallar que no podía acomodar las perlas vean este le corte un pedacito de la perla de la perla perdón ahorita lo van a ver aquí donde presione ahí ya me llevé el pedacito de perla donde no se acaba el acrílico y decían dios mío que hago que hago con esta perla la quito la pongo no sé en fin cambie al otro pincel que tengo de tercera dimensión que es el puré color ese es número 5 y ese es más picudito ahorita aquí lo van a ver aquí como pueden ver ahí estoy usando el otro con el otro pincel para terminar de realizar lo que es esta flor solamente le hice súper básica pero si se fijan está súper súper plana súper súper planeta para que no me dé este problema al momento de yo encapsular la y que no me quede muy 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 ancha la uña si se fijan también la hice como en un área de peralte para aprovechar el grosor que debe de ir ahí del peralte y no me esté y no me delata al momento de encapsular y que no me quede muy gruesa ya sea más al área de cutícula o al área de punta entonces por eso la dicen también en esa zona ustedes pónganse pónganse listos y hagan la donde crean ustedes que que la el grosor que le den les va a ayudar a ustedes mismos en sus uñas o a ustedes mismas bueno ya no más les mostré este pétalo y el último puso solamente un botón y les voy a mostrar cómo la voy a estar encapsulando aquí con unas perlas pues ya en este caso húmedas vamos a estar poniéndola en el peralte y si se fijan con el pincel húmedo este le di una y difuminadas y en la misma base para que no me quedaran esos grumitos blancos o burbujitas y después ya voy difuminando ligeramente hacia punta para ir encapsulando esta de tercera dimensión que la verdad se ven súper preciosas ustedes ahorita ya al último cuando les enseñe el diseño van a ver cómo se ven bonitas estas estas rosas encapsuladas se ven muy 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 bonitas tan bueno para mí está como tipo de temporada lo encapsulado para estas fiestas yo sé que algunas personas pues dicen que ya la lo la tercera dimensión no está de moda pero mi hija es nunca va esa esa técnica nunca va a pasar de moda entonces bueno aquí ya les muestro no les mostré ni la limada ni la pulida aquí solamente les muestro la resina de fantasíneos con la que vamos a estar decorando las uñas vamos a estar utilizando diferentes números de piedras como es el número 20 8 y 6 y este bueno aquí estamos poniendo la primera perla que la primera piedrita que es el número 20 después vamos a estar poniendo dos a cada lado de esta que son del número 8 y después más abajito mostrar poniendo más del número 6 eso ya para terminar lo que es este diseño después de aquí les voy a mostrar el que el finalizador que voy a estar utilizando que en esta en esta ocasión voy a estar utilizando el de mc y este y espero que les guste mucho este diseño chicas lo lleven a la práctica en diferente punta en el diferente tamaño de punta que ustedes quieran solamente que si tiene que ser un tamaño como del número ponganle número 3 a número 4 para lo de la flor que les quede muy bonita o si la quieren omitir esa pues en un número del 2 al 3 ya está muy bien este tipo de uñas aquí a continuación les voy a mostrar el ano aquí vamos a estar pegando otra serie de piedritas aquí solamente alrededor de la cutícula eso es para que no nos tape el efecto del 3d en bajo relieve encapsulado para que se llegue a apreciar muy bien y recuerden que cuando hacen esta técnica tienen que pulir la uña súper bien para que quise que se logre ver una transparencia súper bonita y se llegue a apreciar lo que hicimos en tercera dimensión en bajo relieve pues bueno ya me lo les voy a enseñar el gel de mc que es el que está utilizando es este en cada vídeo uso un gel diferente verdad pero pues en esta ocasión estoy utilizando este ya mero vamos a hacer terminar el diseño les voy a mostrar el resultado recuerda suscribirte al canal te invito a que te suscribas que le des clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen mis vídeos y seas uno de los primeros o primero en verlo para que aprendas algo de aquí de lo que tú lo que te sirve lo que no puedes dejarlo pasar de largo este te invito a que compartan el vídeo por favor chicas con eso me harían muy feliz los invito a mi grupo de facebook que se llama el mundo de divo neos ahí pueden seguir me pueden aportar sus diseños pueden este compartirnos sus diseños y todo eso dejen sus comentarios y si te gusta el diseño déjame un like un like y si no te gusta déjame la razón por qué no te gustó o por qué diste dedito abajo si no es mucha molestia que yo te lo haré saber cuando lo lea tu mensajito que será la última vez que me comentes pero bueno aquí ya les voy a enseñar el resultado ya después de aplicar el gel en esta uña del dedo índice vamos a aplicar el rey voy a enseñarles el resultado la verdad se me hicieron preciosas muy muy bonitas recuerden practicar chicas abrir sus canales aquí en youtube que para todos sale el sol y poco a poco vamos a ir aprendiendo unos de otros agarren los tips que les sirvan los que no dejen los pasar de largo y pues esto es todo por este diseño por este vídeo esperando que les haya gustado déjamelo saber aquí en los comentarios deja tu like si te ha gustado o tu dislike si no te ha gustado recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdés